un tema que igualmente ya dedicamos uno a Kika para iniciar este concierto y la siguiente rola es la rola de Gaby, sí señor, y un tema que dice así por favor Pollo o el Pepe, Pepillo por favor, quien de los dos va sobre Cisaz porque hoy vamos a arrancar de esa manera, como dice Gaby no te vayas, no me dejes Salsa, de provecho, sabroso, ahí nomás vamos a cantarla, dice Quisiera verte una vez más, sentir tu cuerpo, una vez más saber que tú ya no estarás, que otro ocupa mi lugar otro es el dueño, otro es el dueño mañana partirás, otro rumbo tomarás otros labios pensarás, otro disfrutará tu cuerpo y el deseo que teníamos ayer, que teníamos para ti Gaby, Gaby Mendoza que ya no tengo Ya no estás aquí, el silencio de esta casa que hoy te llama para mi chaparrita Dímelo Marito No te vayas, no te vayas Te jurame amor, que me llamarás ¿Cómo? Yo no quiero que te vayas, amor Ya llegué Necesito tu calor Y es que necesito tu calor ¿Cómo dice él? Yo no estás aquí, muero de amor Yo no te vayas, no te vayas, no te vayas Yo no quiero que te vayas, amor Necesito tu calor Tú verás que yo te voy a amar Nunca me voy a alejar Salcea Salcea Iniciamos Oh ¿Cómo dice él? Bien Sabroso Yo no quiero que te vayas, amor Necesito Necesito tu calor Vuelve, corazón ¡Ay! Ay, vuelve, por favor Yo no quiero que te vayas, amor Necesito tu calor Porque mi alma muere de frío Te juro, amor mío Que sin ti yo no soy feliz Cambio, cambio, ve el pollo Venga Necesito tu calor Ve el pollo, ve el pollo Venga, pollo, venga, pollo, venga Tú verás que yo te voy a amar Nunca me voy a alejar ¡Ándale! Espérate, güey Pones filé y todo ¡Sabroso! ¡Como dice la salcha! ¡Ahoro, licua! ¡Ahoro! ¡Sabroso! ¡Dice! ¡Acapulco! ¡No calor! ¡Vuelve, corazón! ¡Vuelve! ¡Ay, vuelve, por favor! ¡Organización! ¡Hoy tengo ganas de chupar! ¡Ah, no! ¡Es producción es caro! ¡Porque mi alma muere de frío! ¡Por amor mío que sin ti yo no soy feliz ¡Se acabe! ¡Ya no quiero que te vayas, amor! ¡Necesito tu calor! ¡Juro que no estoy miendo! ¡Se conoce, se conoce! ¡Esto me dice que no te perdí! ¡Se acabe! ¡Mi alma no miente y pide que vuelvas aquí! ¡Se acabe! ¡Como dice Gaby! ¡No te vayas! ¡No me vengas! ¡Sao! ¡Sao! ¡Ándeles!